hola a todos qué tal bueno como veis estoy rodeada de hexágonos y es que me ha dado la fiebre un aviso esto es muy peligroso una vez que empiezas ya no puedes parar bueno pues yo esta técnica os la quería enseñar porque igual que os enseñe la técnica de tiras que os dejaré por aquí para que no lo haya visto el enlace por ahí esta técnica es a ver no es parecida simplemente que es de aprovechamiento de retales yo de verdad yo ya tengo una cantidad de sobras de telas impresionante y no quiero tirarlas no quiero entonces una de las técnicas que más me gustan es la de tiras y es otras es otra esta la de tiras está muy bien en un momento te haces un montón de bloques con la máquina de coser y tal y esta es un poco más artesana vale artesanal esta es pues para mientras es igual que hacemos puntos de cruz mientras vemos una serie una película pues está para mí es igual de relajante es todo a mano es muy sencillo de verdad ahora lo veréis que son dos pasos los que hay que saber y ya está yo esta técnica la conocí hace como unos cinco años y me volví loca me hice un bolso que no sé dónde está de verdad que lo he buscado y no lo encuentro no tengo foto ni nada y que no lo encuentro me hice un bolso y tengo pensado seguir haciendo bueno ahora me estoy haciendo mirar aquí tenéis los hexágonos que me estoy haciendo yo mi colcha de palmar todo cuadrados y alternando van florecitas de hexágonos que ahora os explicaré con esta técnica que podemos hacer bueno pues os voy a poner aquí una foto porque no tengo tantos unidos para que lo veáis para que veáis el efecto se puede hacer nuestra propia tela igual que con la técnica de tiras con hexágonos y que podéis hacer pues un monedero de boquilla como os enseñé un neceser íntimo ya os iré enseñando otras cositas un bolso una colcha y qué pasa que yo empecé a hacerlas para esta técnica se necesita una plantilla puede ser de papel de cartulina de plástico x yo los uso de papel de cuaderno pero que sea un poquito gordito no sea muy fino vale para esto el papel vegetal y eso no tiene que ser que tenga un poquito de cuerpo bien cartulina y tal y qué pasa yo al principio al principio cuando hacía el hexágono ahora os contaré taladraba ese papel vale si tú tienes que hacer 5 o 6 flores bueno pues nada luego te entretienes quitas el hilván y tal pero cuando una persona no le gusta quitar hilvanes y mi tiempo es oro pues qué pasa que la mente funciona a mil por hora y entonces yo empecé a investigar e investigar he visto un montón de tutoriales y al final llevo ya un año que he descubierto yo creo que para mí el mejor método para mí vale ya digo que cada una puede hacerlo como le dé la gana pero yo creo que es efectivo rápido limpio y si tenemos una colcha de 2000 hexágonos o 1800 o no sé cuántos no tenemos que quitar nada ningún hilván ni nada simplemente quitar el papelito de plantilla pero ahora yo os enseño otro truco que veréis que es súper sencillo mirar ahora os paso a enseñar yo los tengo guardados por tamaños en bolsitas de estas vale y tengo guardado lo que es la plantilla veis que es de un cuaderno normal y corriente vale pero es tiene cuerpecito vale guardo la plantilla y lo que hago pues a esta plantilla yo es veis es un cuaderno de mi hija esto que ya no vale de otro año ya está yo lo que hago es con una troqueladora un circulito en el centro vale y empezamos con los enfoques bueno lo veis no que es un circulito vale ahora me diréis cómo saco esta plantilla bueno estas plantillas si pones en el buscador de internet plantillas de hexágonos os salen muchísimas las imprimir la recorta y si ya está es un método vale yo por ejemplo lo que uso ahora es hacerlas con con la máquina sicis que os pondré por aquí el enlace al vídeo donde os la enseño evidentemente no todo el mundo tiene esta máquina pero bueno para mí es súper cómodo porque cojo 45 folios de reciclado y me saco un montón de plantillas en un momentito también se pueden hacer con estas reglas que son con las que yo me las compré el primer año que fui a creativa que las hay de todos los tamaños vale y aquí te bien bueno no os voy a no me voy a meter ahora en rollos estas reglas la vas que la vas vas haciendo el contorno en en el papel o la cartulina y luego recortar a ver para hacer poquitos vale pero que a mí el estar dibujando el hexágono para mí es un rollo que queréis que os diga yo estar las uso para cortar la tela como encima son gorditas corto con el cúter y me vienen genial también podría usar esas para cortar la tela pero ahora os cuento mirar la plantilla de papel de plástico de cartulina tiene que ser del tamaño del que queráis el hexágono terminado y la tela la tendréis que cortar que sobresalga un centímetro más o menos podéis dejar menos pero yo sinceramente recomiendo de un centímetro en adelante porque menos se trabaja peor es más complicado entonces tenéis que dejar un centímetro por aquí por aquí por aquí y mirar lo que os cuento yo tengo aquí papelitos o sea tela esto para mí sería poquísimo que se puede hacer si se puede hacer perfectamente de hecho yo lo hago pero cuesta más vais cuesta más entonces yo mínimo un centímetro por cada lado estas por ejemplo que ya tengo aquí cortadas esto para mí es el tamaño ideal así entonces doblo todo esto y para mí este es el tamaño ideal bueno pues también otra opción que puedo ver para hacer los hexágonos es que cojáis en la pantalla de no os lo carguéis en la pantalla del ordenador de la tablet pongáis hexágono y local case si no tenéis impresora pero vamos yo creo que incluso hay formas con un compás de hacer un hexágono ponéis vídeos de youtube cómo hacer un hexágono y ya está vale o sea no es complicado y una vez que tenemos la plantilla ya os digo hacerle un agujerito con una troqueladora da igual la forma del agujero evidentemente un agujerito en el centro no tengo otro que la adora vale pues no pasa nada cogemos la plantilla doblamos por la mitad doblamos por la mitad y cortamos este piquitín este piquito vale y ya tenemos hecho un agujero en el centro vale o sea hay que buscar soluciones no problemas vale pues una vez que ya tenemos las plantillas cortamos la tela ahora os cuento yo lo que hago mido la la plantilla de aquí de lado a lado y me da muy bien si la mido con los números al derecho mejor mide cuatro y medio vale pues que haría un centímetro por aquí otro por aquí serían seis y medio corto una tira de seis centímetros y medio esto de los seis centímetros y medio es más o menos aproximado que si tenéis un lado que hace un poquito de ese y tal tampoco pasa nada vale que vais a ver que no es no tiene por qué ser exacto lo podéis hacer con tijera vale o sea no hay ningún problema cuando ya tengo esa tira de seis centímetros y medio bueno cuando ya tengo la tira de seis centímetros y medio ahora yo lo que hago pongo en vuestro caso pondréis si no tenéis esta regla en la plantilla y lo que voy haciendo es un acordeón que vea que coge la la tira por todas partes ya lo quito la tira tiene que estar bien planchada evidentemente porque si no pasa lo que te está pasando y doblo vale ahora que hago pues pondríamos aquí aquí la plantilla yo en mi caso corto con el cúter pero se puede coger este no no va a salir bien esperar que he sido un poco chapuza bueno ponemos nuestra plantilla y la que no tenga cúter para cortarlo pues nada es tan sencillo como recortar el sobrante acordaos que esta es la medida con el centímetro de costura ya añadido para el para el trigo para el hexágono que nosotros queremos vale y aquí tendríamos los hexágonos de tela vale y ahora que hacemos bueno pues ahora viene la parte más divertida como coser un hexágono vale bueno pues vamos a ver cogemos nuestro ovni que ya os enseñe que tengo aquí mis agujitas enhebradas tiro este con un hilo vale o sea hacemos un nudo en uno de ellos por cierto la que no sepa hacer nudos fáciles mira os ponéis la hebra así sobre el dedo vale ponéis la aguja encima está encima vale está encima bueno está la aguja encima ahí sí y le damos cuatro vueltas a la aguja bueno cuatro como si queréis darle 5 una dos tres y cuatro ahora cogeis con estos dedos sujetáis el nudo que se ha hecho tiráis 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 y aquí está hecho el nudo vale ahí está a ver lo he hecho despacio pasáis el vídeo para atrás si lo veis porque es la verdad que es muy sencillito ya os digo poner la hebra la aguja encima cuatro vueltecitas tiramos y ya está hecho el nudo vale y ahora cómo vamos a hacer a ver yo después de los tropecientos hexágonos que he hecho yo lo que hago es sujetar con la mano doblo doblo voy a coger el más oscurito que creo que se va a ver mejor sujeto lo centro sujeto así con la uña hago esto doblo veis doblo hasta el final busco el pico y ahí empiezo que no os sentís seguras vale pues se puede sujetar con estas pincitas si queréis sujeta y aquí y sujeta y aquí abajo luego las vais retirando vale no tengo estas pincitas vale pues que no tiene un clic pues sujeta y con un clic a ver vale pero ya os digo que si lo hacéis lo vais a hacer en los tres primeros luego ya nada vale y doblamos y ahora qué hago veréis lo sencillito que es meto la aguja por aquí debajo y la saco no miento y ahora qué hago pues cojo lo que es sólo la tela y la doble lo veis tela y doble tiro vale lo voy a quitar esto y vuelvo a hacerlo otra vez y en esta segunda vuelta hago otro nudito lo meto por la lazada ya está ya está asegurado vale ahora qué hago me voy al otro lado sigo aplanando busco la esquina y desde esta esquina nos vamos a esta cogemos otro pellizquito vale que cojamos las dos partes con una sería suficiente pero bueno yo siempre le doy dos dos puntadas y nos vamos a la siguiente doblamos cogemos el pellizquito se me ha hecho un nudo se me hacen nudo porque cojo la hebra de medio vamos de medio metro digo si más quisiera de un metro por lo menos exagerada que soy bueno seguimos planchando planchando con los dedos cogemos un pellizquito y otra pasadita vale ya estamos terminando cogemos el pellizquito y otra pasadita y nos queda la última pues igual acomodamos ahí la esquinita a ver que quede bien tiesecito cogemos y en el segundo hacemos una lazada en el último momento metemos por por el hilo a ver vale ya está y cortamos a ver donde tengo la agujita y ya tenemos un hexágono hecho no me diréis que no es fácil vale cuando quitamos el papel cuando este hexágono está cosido a otros hexágonos por todos sus lados o cuando este hexágono lo vayamos a aplicar en otro sitio entonces lo plancharíamos bien y quitaríamos el papel para aplicarlo por ejemplo en un monedero que queremos poner un hexágono de adorno en una camiseta no se cose el hexágono a la otra tela con el papel dentro vale este papel se quita vale ya sabemos hacer un hexágono la que no se haya enterado pasamos vídeo para atrás repetimos es súper sencillo de verdad y ahora como unimos un hexágono a otro vale es muy sencillito también bueno pues aquí tenemos dos hexágonos este es con cartulina vale y como se unen pues siempre mirar os cuento una cosa siempre cuando depende como queráis hacerlo se puede hacer unir en línea por si es una colcha pues vais uniendo vais uniendo pues líneas paralelas de 4 en 4 5 en 5 o se unen con esta forma que se llama el jardín de la abuela esta técnica es una de las técnicas más antiguas de password que hay vale esta es la primera que usaban creo que en el siglo 18 en Inglaterra es donde donde salió esta técnica y la usaban para aprovechar retales o sea que nosotros no hemos descubierto nada que esto lleva siglos y claro la gente tenía telas que eran súper difíciles de conseguir y tal y luego en esos cachitos pues lo que hacían era aquí creo se llamaba almazuela y el palgón no es otra cosa nada más que aprovechar retales lo que pasa que bueno ya le hemos dado un sentido un poquito más moderno y hemos hecho otras cosas y el jardín de la abuela es esto normalmente cuando se inició el centro era amarillo luego los pétalos y tenía otro borde alrededor que solía ser o verde como imitando el campo normalmente los bloques de password siempre suelen significar algo vale o blanco imitando las vallas de un jardín vale entonces se ha quedado que el jardín de la abuela es esto vale ahora se puede hacer este liso los demás con florecitas con lo que tú quieras yo mirar lo primero 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 que hice de password o sea de jardín de la abuela fue esto este alfiletero que como veis las costuras están hechos una pena pero bueno fue lo primero que hice y son dos flores de estas unidas entre sí o sea no tiene más luego hay otro tipo de alfiletero que es también un un jardín de la abuela pero aquí añadimos otro imaginar bueno otro de su tamaño otro vale y este sería el centro de aquí abajo vale veis tiene el jardín de la abuela y otro centro a mí este me gusta más queda luego como un hexágono así y veis este son igual dos jardines de de la abuela unidos y estos no tienen ningún criterio ni liso ni nada van todos de flores aquí van todos cuadros rayas lunares o sea que no este es el jardín de la abuela que yo a mí es que me encanta me encanta el efecto incluso si me hiciese una colcha me gustaría una todo con uniendo hexágonos y a lo loco pero otra solo así de florecitas me encantaría me gusta muchísimo un bolso lo que sea bueno vamos al lío vamos a unir dos hexágonos pues se enfrentan derecho con derecho vale tenéis que tener ser muy pulcras el password es una cosa que hay que ser muy pulcro en las medidas como se cose porque tiene que coincidir he visto hexágonos por ahí que varían así esto no no puede quedar bien en el trabajo final entonces tienen que quedar perfectos unir uno con otro o sea para unir uno con otro tal y que recomiendo pues en vez de unir he visto también que hay gente que une por ejemplo estos dos luego estos dos yo no yo cojo el del centro y voy uniéndole los los hexágonos porque porque si hay una mínima medida mal cogida en cualquiera y tú vas uniendo estos estos y estos y aquí hay un milímetro aquí hay otro y aquí otro y luego es imposible unirlos todos al central entonces vamos uniendo uno a uno aquí y es más fácil acoplar si tú sabes que has cortado muy bien las telas que los has hecho muy bien y que todos te coinciden puedes hacerlo por pares como tú quieras pero bueno yo me he acostumbrado y siempre lo que hago es poner el centro uno derecho con derecho coso levanto cojo otro bueno en este caso así uniría estos dos levanto cojo este levanto y así y os digo se unen a repulgo se llama vale no sé si alguien también se llama repunte o no sé pero vamos yo lo llamo repulgo y es las puntadas son muy pequeñitas no es puntada escondida donde nosotros iríamos así en horizontal cogeríamos un trocito de aquí otro trocito de aquí no que a lo mejor también se pueden unir así no lo sé pero es así repulgo es en perpendicular al trabajo cogeríamos ahora lo vais a ver en las esquinas haríamos un nudo y vamos cada milímetro o así una puntadita cuanta más puntadita mejor el resultado bueno pues hacemos nuestro nudo que ya os he dicho como lo hago yo vale y una vez que tenemos el nudo perdonadme porque es que no sabéis lo complicado que es grabar con esto así yo ahora meto por aquí abajo saco justo por la esquina vale ahí ya está el nudo y ahora entraría por la otra tela justo por la esquina ahí donde tengo el dedal que hay que empujar meto por las dos esquinas y ahí en el final hago un nudo en la lazada vale ya está vale y ahora como continúo pues ya os he dicho puntaditas cogiendo solo el borde un poquitín de una tela y otro poquitín de otra no no pilléis el papel esperar un poquitín de una a ver si el foco no me voy a rendir o sea que tú sabrás enfocas o no vale ahí veis un trocitín de una otro trocitín de otra empujamos tiramos y seguimos así pillando pues eso en un milímetro así y así vamos uniendo los todos esto ya os digo es un trabajo para estar viendo la tele nuestra serie favorita escuchando alguna compañera un borda conmigo y nosotras haciendo hexágonos veis cómo va quedando bueno pues ya he ido adelantando veis lo tengo todo y en lo que hago es que al final pincho en los dos piquitos vale los dos piquitos si tuviera si tuviera si siguiera haciendo si esto ya hubiera terminado y no voy a unir más vuelvo a pinchar y hago el nudito pero yo normalmente lo que hago es veis ya tengo el centro con ese pues ahora cogería y pondría otro otro derecho con derecho derecho con derecho y y continuaría tengo el hilo aquí continuaría haciendo puntadas cuando tuviera este me vendría y pondría otro aquí hasta el final y una vez que están todos unidos bueno en este caso me falta uno una vez que están todos unidos se unen entre sí y ahí sí que hay que cortar hilo esperar ahí sí que ahora y habría que ir imaginaos que ya están todos vale pues ahora vamos a unir este con este que como se hace derecho con derecho no es importe doblar el papel este papel mirar a este no le hice agujeros se me olvidó muy mal esto se une se dobla así el papel de aquí no pasa nada y se cogería la misma técnica que os he enseñado nudito sacamos por aquí por la esquina cosemos hacemos nudito al final y tendríamos este unido vamos con el siguiente pues unimos así nudito pasamos por la esquina así hasta que nos queden todos unidos es súper sencillo de verdad podéis empezar yo os recomiendo que empecéis y os hagáis un un alfiletero cojáis 22 flores ya os digo podéis hacer este que son dos que lo único que tenéis que hacer luego unir una flor con otra pues así imaginaos que ya están pegados vale esto ya estarían cosidos entre sí pues uniréis aquí la misma técnica y está más sencilla todavía porque hago nudo meto por aquí y ti 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 voy uniendo hasta que al final cojo y dejo un huequito quitaría todos los papeles daría la vuelta llenaría de algodón de guata del relleno y ahora sí tendría que coser apuntada escondida este hueco al darle la vuelta ya está sea es súper sencillo que queréis hacer este pues muy sencillo este centro pues bueno este os tendría que dar algo así y qué hacemos pues dar la vuelta y esto tendría que quedar así y tendríais que ir uniendo pero perdonad al revés siempre se une al revés vale así uniríamos aquí esto es que os lo va dando la forma dejaríamos un hueco rellenaríamos quitaríamos papeles daríamos la vuelta y nos quedaría pues algo así y a lo mejor para unir así a puntada escondida ya está o sea las aplicaciones que tiene esto son muchísimas mirad veis yo tengo aquí plantillas de ságonos pues en estas bolsitas aquí me guardo es bueno esto es que los hice de otra medida los tengo aquí los de un cuarto de pulgada la tela me hace falta de siete y medio ya lo tengo apuntado y así sé que si quiero esta medida terminados tengo que cortar tela una tira de siete centímetros y medio tengo por aquí estos de una pulgada que son dos coma cincuenta y cuatro centímetros la tela me hace falta de seis y medio y ya me lo guardo aquí estos más chiquititos que estoy haciendo para mi colcha es de tres cuartos de pulgada que es uno con noventa y uno la tela de cinco y medio mirar todos los que tengo y ya os digo esto es un cuaderno y mirar cómo lo llevo creo que es una técnica que da mucho juego esto pues vas a la piscina en verano no te apetece te llevas el punto de cruzo el ganchillo y te apetece hacer unos cuantos hexágonos en una cajita lo llevo yo me voy a hacer un neceser para llevarlo todo para que si voy a cualquier sitio con ese neceser lleve la tela los los las agujas el hilo todo todo que hilo usar pues yo uso como este para coser a máquina a pesar de que son buenísimas no me gusta porque se gastan en seguida y yo para la máquina uso conos pues estos son los que voy usando suelo coger colores neutros y al no ser que tenga que unir un negro con negro o algo así normalmente uso un color neutro y con esto los son las que voy gastando cuando las canillas también me queda muy poquito o hilo también aprovecho ese hilo no sé y yo creo que de los hexágonos no tengo ya que contaros nada más no sé si se me olvida algo espero que lo hayáis entendido si no ir para atrás y darle a pausa las veces que necesitéis hay una cosa que no quiero que se me olvide súper importante las telas por favor que sean de una mínima calidad mirar todas estas y esas de ahí son unas telas ya os lo dije en otra entrada y no las había enseñado son estas telas las cogí en aliexpress para probar los dos que me los regalaron y son malísimas malísimas es una pena que después del tiempo que necesitamos para hacer esto que estos no valga mirar aquí al ser tan malas he tenido que poner otra tela es que se nota una la diferencia al tacto que no veáis porque como es un alfiletero que luego por cierto esto le podéis poner así un botoncito y hacerlo así más planito vale es que no no veis estas son de password bien buenas y esta es que no veis la diferencia o sea es que esto yo creo que en cuanto le clave unas cuantas agujas se va a deshacer o sea no merece la pena hacer un trabajo de un bolso una colcha o algo que vas a porque es que se va a deshacer no yo estas telas pues pues yo que sé pues para que practiquen los niños o para vosotras practicar o el vestidito de una muñequita o algo así vale pero para otra cosa no es que prácticamente se transparenta la guata de abajo el relleno son muy monas monísimas pero ya os digo bueno cuando vi el paquete quería que se habían confundido porque lo noté tan fino tan fino tan fino de verdad es que es mirarlo veis se transparenta mi mano esto es una caca así así os lo digo sea mi opinión es esta a lo mejor es al vendedor que yo compré vale pues no me voy a arriesgar es que el precio me salen prácticamente a las mismas que yo las compro las de password de verdad porque yo en paredes es un sitio hablo siempre de paredes porque sé que hay otras tiendas de telas maravillosas y online voy a empezar a comprar en sitios fiables pero son más caras pero es que aquí de verdad es que me han salido prácticamente al mismo precio lo que pasa que bueno quería probarlas y una mierda muy monas combinan todas entre sí pero todas transparentes entonces no sé para qué usar esto pero no 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 merece la pena no merece la pena para nada y yo creo que si se me olvida algo queréis comentarme algo mirar la que he liado en un momento dejármelo en comentarios pero yo creo que ya está todo explicadito vale bueno pues que cosáis que bordéis que ganchilléis que cocineis que hagáis lo que os dé la gana pero hacerlo siempre con una sonrisa y vivir la vida una matata vivir y dejar vivir besitos y